¡Gracias! ¡Gracias! Los agarreros A ver, como que los agarren extraños no pasa nada A ver, ¡vame! ¡Y cómo suena el grito para Valentina? Es lo único que pueden tocar que nos pueden hacer mucho mejor A ver, ¡vame! ¡Y cómo suena el grito para Valentina? ¡Vamos! 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 Ahora nos vamos. Un poco sonrarte rápido. A ver si la va a caer se va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!